Cuando realizamos contraste de hipótesis o lo que es lo mismo, comparaciones, buscamos diferencias o en estudios analíticos, debemos incluir para el cálculo del tamaño muestral, la magnitud de la diferencia, una idea aproximada del parámetro en la población general, la variabilidad y el tipo de variable, el nivel de seguridad o alfa, el poder estadístico, la proporción aproximada en los diferentes grupos, la proporción aproximada de pérdidas y si se trata de una hipótesis uni o bilateral. El objetivo fundamental del contraste de hipótesis es discernir si las diferencias encontradas se deben simplemente al azar o si son debidas a una diferencia real, es decir, encontrar si las diferencias son significativas, lo que es lo mismo si rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula o hipótesis cero dice que las diferencias encontradas son atribuibles al azar, mientras que la hipótesis alternativa dice que las diferencias que hemos encontrado son reales, para lo cual exige un nivel mínimo de exigencia que es un 5% en la mayor parte de los estudios. Para esto realizamos test estadísticos que nos dan una p o probabilidad o grado de significación estadística, es decir, una probabilidad de equivocarse, de que el azar explique las diferencias, o lo que es lo mismo, de que la hipótesis nula sea cierta o de que hayamos cometido un falso positivo, hayamos encontrado diferencias cuando realmente no las hay, error tipo 1 o tipo alfa. Si esta probabilidad es baja, es menor del 0,05%, las diferencias que encontramos son reales, por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa y rechazamos la hipótesis nula. Si la probabilidad es mayor del 0,05% de exigencia, no existe realmente diferencia significativa, es decir, no podemos rechazar con seguridad la hipótesis nula. Gracias. Recuerda que existe una relación recíproca entre alfa y beta. A menor alfa, mayor error beta. Sin embargo, ambos errores disminuyen al aumentar nuestra muestra, es decir, al aproximarnos a la población general. El error tipo 1 o alfa equivale a un falso positivo, es decir, estoy diciendo que hay diferencias significativas cuando realmente no las hay. Es decir, estoy rechazando la hipótesis nula siendo cierta. Sin embargo, el error tipo 2 o beta sería un falso negativo, es decir, digo que no hay diferencias significativas cuando realmente sí que las hay. Es decir, estoy aceptando la hipótesis nula siendo falsa. Gracias. Gracias. Una aproximación rápida a la hora de elegir el test estadístico adecuado en una pregunta tipo test sería Primero busco variables cuantitativas, que no las hay, aplico el chi cuadrado, que hay solo una variable cuantitativa medida dos veces, aplico Ted Student, que veo dos cuantitativas, pongo relación de Pearson. Si no veo cuantitativas, busco ordinales. Una variable ordinal medida dos veces, que se trata de muestras independientes, puedo aplicar tanto la U de Mann-Whitney como el Wilkinson, y en caso de tratarse de variables dependientes, aplicaría el test de Wilkinson. En caso de que existan dos variables ordinales, me vale con el tau de Kendall o la rho de Spearman. Por definición, las variables cualitativas no siguen la normal. Sin embargo, para determinar si una variable cuantitativa sigue la normal o no, realizamos un test de bondad de ajuste. En caso de que siga la normal, aceptaremos los test paramétricos, mientras que si no sigue la normal, lo trataremos a efectos prácticos como una variable cualitativa que no siga la normal. ¡Gracias! 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 Es importante elegir un tamaño de muestral adecuado, debido a que si nos pasamos de N, tendríamos un gasto absurdo, mientras que si cogemos escasa tamaño muestral, tendríamos un aumento en la proporción de falsos negativos, es decir, un aumento del error beta. Para discernir que estás calculando el tamaño muestral para una estimación, es importante que identifiques el intervalo de confianza o que se trate de un estudio descriptivo, y de esta manera incluirás los parámetros que se muestran en las siguientes subramas. ¡Gracias! 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 Correlación-regresión debéis asociarlo a la relación entre dos variables cuantitativas. Los test de correlación coeficiente de Pearson intentan averiguar la intensidad de la relación lineal entre dos variables La R varía de menos uno a más uno El signo nos dice cómo es la relación Positivo directamente proporcional, al aumentar una aumenta la otra O negativo inversamente proporcional, al aumentar una disminuye la otra La intensidad de la relación lineal vendrá definida por el valor absoluto de la R Cuanto más próxima a uno, más fuerte es esa relación lineal Siendo cero, no relación lineal entre ambas variables Se considera para las variables biológicas 0,7 fuerte Y en este caso ya podría hacerse un test de regresión lineal Mediante los test de regresión Hallamos o predecimos el valor de una variable en función de la otra Como mediante la ley de mínimos cuadrados Que responde a la fórmula Y igual a alfa más beta x Donde la y sería la variable independiente La x la variable dependiente Alfa el valor de y cuando x es igual al 0 Y beta la pendiente de la recta Y hallamos la cantidad que cambia por unidad de cambio de x ¡Gracias! 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 ¡Gracias!